Festejando los 470 aniversarios de nacimiento de nuestro querido Potosí, el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí y la Cervecería Nacional Potosí, invitan a la población potosina a ser partícipe de la Gran Serenata Potosí en la víspera de su 470 aniversario de nacimiento. Este día martes 31 de marzo, desde las 7 de la noche en la Plaza 10 de Noviembre, con la actuación estelar de los grupos Chilajatul, Pasión Andina y Proyección ¡Felicidades Potosí! Los potosinos estamos orgullosos de haber nacido en esta tierra mil veces bendita. Ingeniero Remberto Gareca Prada, alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, agradece de antemano vuestra gentil presencia. Relaciones Públicas Gobierno Autónomo Municipal de Potosí